Nuevos bombardeos en Zaporilla que han causado la muerte de al menos 17 personas y medio centenar de heridos durante la madrugada de este domingo. Según los datos preliminares, cinco casas habrían sido destruidas y unas 40 han sufrido graves daños debido al impacto sobre la ciudad de al menos una docena de misiles, según ha indicado el alcalde de la localidad, Anatoly Kurtev. Además, al menos ocho personas han sido rescatadas dentro de los escombros y Kurtev ha informado de que los servicios públicos han comenzado a trabajar en la zona después de que los equipos de rescate los hayan autorizado a despejar la zona del impacto.